Aunque faltan solamente dos días para la inauguración oficial de los Juegos Olímpicos, recuerden que va a ser el próximo viernes a las 4 de la tarde con transmisión de la televisión pública. Hoy comenzaron las competencias, se trata de fútbol de mujeres, mañana de varones. Cuando se piensa en Olímpicos, directamente se relaciona con las medallas. En Londres 2012 se entregarán 2.100 preseas a los deportistas premiados. En total se necesitaron 8 toneladas de oro, plata y bronce. El diseño estuvo a cargo del artista David Bankins y fueron fabricadas en Gales. En una cara muestran la imagen de la diosa griega Nike, cuya representación era la victoria dentro de la mitología griega, y en la otra el río Támesis, que atraviesa la capital británica. Fuera de los estadios y las competencias, el tránsito en la ciudad de Londres también merece un destacado. Si bien la fiesta inaugural será el viernes, ya están funcionando los 50 kilómetros de carriles de uso exclusivo. Por esas vías, marcadas con pintura blanca en las calles y carreteras convencionales, solo podrán circular durante los juegos entre las 5 de la mañana y las 11 de la noche, atletas, miembros de comités olímpicos y personal abocado a la organización. Esta implementación ocasiona grandes alteraciones de tránsito a una ciudad que frecuentemente está congestionada. El arranque oficial será el viernes, aunque la disciplina que dio el puntapié inicial fue precisamente el fútbol, en su versión femenina. Estados Unidos, defensora del título, debutó ganando 4 a 2 sobre Francia. Japón, actualmente campeona del mundo, se impuso a Canadá por 2 a 1. Brasil, quien tiene aspiraciones a medalla dorada, fue plata en las últimas dos citas olímpicas. Golió a Camerún 5 a 0. En el último turno, Corea con un 2 a 0 a favor, se quedó con el cotejo.